Shabbat shalom, sen bet, selam 2016, son las 4, con 20 minutos pm Para empezar, nos vamos a enviar, a nosotros mismos Así es que, en Nuevo Testamento, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13 De cierto, de verdad, de verdad, de cierto, de cierto, os digo El que recibe, al que yo enviaré, a mí recibe Y el que a mí recibe, recibe al que me envió La primera fuerza de la Trinidad Expresada En este sistema de Chequeos Y balances Si me reciben a mí, Raz Alonso Teferri Reciben a Yeshua HaMashiach Si fuéramos capaces de recibir a Yeshua HaMashiach Hubiéramos entonces Logrado Obtener Edama HaHal Selassi La primera fuerza de la Trinidad Edama HaHal Selassi ha enviado a Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach Nos ha enviado A nosotros Quien no pueda recibir, que reciba Quien no pueda Realmente no importa porque Quizás No hubieran llegado a este punto Vamos a A presentar En relación A la lectura semanal Raz Tafari Número 37 Esta lectura Le corresponde a la fecha de Sábado, Julio, Primero y Segundo Dos mil dieciséis Es titulada Enviatú En el hebreo es Shelach Lekha En el Amhárico Es decir Lak Til Kalachhu Las porciones que se estudian para este Para este Shabbat Número 37 Pues Empezando con La ley de Moisés Los primeros cinco libros Del Antiguo Testamento Empieza la lectura o el estudio con Con el libro de los números Capítulo 13, versículo 1 Finalizando con el capítulo 15 Versículo 41 Dentro de La lectura para el Habterra Es decir Los profetas Se Estudia El libro de Josué Capítulo El Capítulo 2 El completo capítulo Disculpen El completo capítulo 2 Versículo 1 El versículo 24 Creo que Finaliza Para El Brit Hadash Es decir El Nuevo Testamento La lectura se encuentra en el En la epístola de Apóstol San Pablo A los hebreos Capítulo 3 Versículo 7 Finalizando con el Capítulo 4 Versículo 1 Enviatun O sea Tantas cosas que se pueden enviar Se pueden enviar plagas Se pueden enviar maldiciones Se pueden enviar bendiciones Pero Baruch HaShem Se han enviado dos testigos secretos El primero En la persona del Hijo del Dios Viviente Yeshua HaMashiach Y en la consumación de las edades El mismo Rey de Reyes de Etiopía Kermayk Etamaychal Selassi Como Padre Nuestro Ahora ¿Qué debíamos hacer? Envía Enviatun 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 ¿Qué estamos haciendo? Shalaj Pues empecemos Haciendo un Muy Básico Repaso de la significancia De Shalaj Empezando con Shalaj La concordencia es El H7971 Lo cual Significa el enviar Al enviar cualquier persona Cualquier tipo Enviar A un tipo O a una persona Al Al hacer algo Cumplir con una meta El informar Por parte de un Mensajero Enviar mensaje Enviar un Mensajero El El Mandar El ¿Cómo se podría decir? To dismiss El Bueno Lo vamos a Posponer Esperemos Esperemos nos Venga a mente El despedir To dismiss El despedir El dejar ir El retirar El enviar hacia afuera El extender Poner mano sobre algo El deputar El entregar Librar El dejar colgando El lanzar hacia frente El aventar El aventar Vemos aquí El Expulsar Y el divorcio Ahora La CAJ La concordancia para la CAJ Es El H3947 Lo cual Significa El tomar Toma Significa Palio Pero más correctamente El pegar algo junto El El Paser Ad Ad Yeren Ad Jeren El adjerir El pegar algo pues El unir Echar Echar De mano El For oneself El ayudarse a sí mismo Se podría decir El tomar por sí mismo El obtener posesión Ocupación El enviar sobre algo O el enviar Después de alguien O de algo El traer El recibir Y percibir Con esto podemos Pues al menos Tener Un básico Entendimiento Acerca de Que significa Shellaj La CAJ Envía tú Pero pues Es mejor Enviarse uno mismo Es la advertencia Que Que Preferimos Nosotros Comunicar Por obvias Razones Nos vamos a adelantar Bueno Quizás Nos dirijamos Al inicio De esta lectura Libro De los números Pamitvar Orrit Zehulka Capítulo 13 Dice Y después Movió El pueblo De jacerrot Y asentaron El campo En el desierto De parra Y Jehová Y Jehová Habló a Moisés Diciendo Envía Tú Envía A tu hombres Que reconozcan La tierra De Canaán La cual yo doy A los hijos De Israel De cada tribu De sus padres Enviarás Enviarás Un varón Cada uno Príncipe Entre ellos Y Moisés Los envió Desde el desierto De parra Conforme a la palabra De Jehová Y todos aquellos varones Eran príncipes De los hijos de Israel Nos dice los nombres Nos vamos a adelantar A El versículo 17 El mismo dice Estos son los nombres De los varones Que Moisés envió A reconocer la tierra Y a Oseas Hijo de Nun Le puso Moisés El nombre De Josué Envió Los pues Moisés A reconocer La tierra De Canaán Diciéndoles Subid Por aquí Por el mediodía Y subid Al monte Y observad En la tierra Que tal es Y el pueblo Que la habita Si es fuerte O débil Si son poco Pocos o numerosos Que tal la tierra habitada Si está buena o mala Y que tales son Las ciudades habitadas Si son de tiendas O de fortalezas Y cual sea el terreno Si es pingüe o flaco Si en el hay O no hay árboles Y esforzados Y esforzados Y coger El fruto Del país Y el tiempo Era el tiempo De las primeras Uvas Para nosotros Es el derramar De la sangre Entregarnos Como sacrificio Propio Porque nos negamos Nos negamos Las delicias De las uvas Y nos sacrificamos Para Para Hacer la voluntad De el que nos ha enviado Debes de Satisfacer El deseo El cual es Es Vanidad De nuestro ser Corrupto Pero en Cristo Pues El sacrificio Es aceptable Todo suena bien Pero Pero hay un problema El problema Será iluminado Si nos adelantamos Y Menciono que Hemos traído al frente Este mismo mensaje Pero Vale la pena Hacer un repaso Porque esto Esto realmente Aplica a todo No puedes confiar En nadie Uno tiene que hacer Las cosas por sí mismo Nadie tiene el mejor Interés de uno mismo Más que uno mismo Es tan sencillo No podemos depender De uno al otro Aunque hay oportunidades Limitadas En Tiempo retirados Se presta A gente Suficiente Buena Para poder confiarle Ciertas Responsabilidades Pero Siempre es mejor Hacer las cosas Por uno mismo El libro De autonomía El primer capítulo Versículo 22 Bueno Versículo 21 Mira Jehová Jehová Tu Dios Ha dado Delante de ti La tierra Sube Y poseela Como Jehová El Dios De tus padres Te ha dicho No temas Ni desmayes Y llegaste Y llegasteis A mí Todos vosotros Y dijeron Dijisteis Enviemos Dos varones Delante De nosotros Que nos Reconozcan La tierra Y nos Traigan de vuelta Razón Del camino Por donde Hemos De subir Y de las ciudades A donde Hemos De llegar Y el dicho Me pareció Bien Y tomé Doce Varones De vosotros Un varón Por tribo Ahora Para agregar A esto Nos vamos A adelantar Vemos Aquí El capítulo Nueve Libro De autonomía Versículo 23 Empecemos Con el 22 Dice También En Taberra Y en Masa Y en Kebrot Hat Aava Enojasteis A Yehoah Y cuando Yehoah Os envió Desde Kadesh Barnea Diciendo Subí Y poseed La tierra Que yo Os he dado También Fuisteis Rebeldes Al dicho De Yehoah A vuestro Dios Y no Lo creíste No confiamos En el Ni obedecimos A su voz Rebeldes Había sido A Yehoah Desde el día Que yo Os conozco La cosa Es que Hubiéramos Entrado A la tierra Confiando En que Yehoah Nuestro Dios Nos protege Si Habíamos De encontrar Resistencia O dificultad Mejor que nos Llegue De sorpresa El momento Que empiezas A Que empiezas A Hacer estrategia Lógica Y empiezas A averiguar Como esta la Situacion La fe Empieza A disminuir Rápidamente Tampoco Digo Que uno Se lance Si uno No tiene Fe Pero teniendo La fe Adecuada No hay Dificultad Que se ponga Por obstáculo Entre nosotros A caos La voluntad Es de Yehoah Y el Obedecer Su voz Es ley Nada Nos puede Detener Pero si hay Duda Escusas Hay Suficientes Desafortunadamente Diez de los Doce varones Enviados Trajeron un Reporte Negativo Desanimaron Al pueblo Y no eran Cualquier Tipos Eran Príncipes Eran varones Conocidos Aprendidos Grandes En Israel Y trajeron Mala fortuna No que la exista Pero Mentiras Trajeron Desanimaron Al pueblo Pues Derrotaron La 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 Moralidad Del pueblo De Israel Pero no No necesariamente Los príncipes Aunque ellos Pagaron el precio Nosotros Por desobedecer La instrucción Fue Entren a poseer La tierra Pero no Tenemos una mejor Idea Nosotros Sabemos más Que Yehoah Nuestro Dios Pero pues Las consecuencias Testifican Al error Al grave error Que hemos cometido Doctor Hoffman Su majestad Imperial Que consejo Le daría A una persona Que está Considerando Los clamos O las Reclamaciones De Cristo Tal vez Por primera vez Aquellos Quienes Empiezan A contemplar Entrar A la tierra De promesa Al descanso Su majestad Responde De esta manera Yo le diría A una persona Que estaba Considerando La afirmación De Cristo Por primera vez Que es necesario Tener fe En el Todopoderoso Que es necesario Contar Con el amor Y que es necesario Llevarse a cabo Uno mismo De una manera Que se nos ha Enseñado A hacer En la Biblia Yo le aconsejaría Que leyera Y que estudiara La Biblia También le aconsejaría A buscar El conocimiento Secular Porque cuanto más Se sabe Más se da cuenta Uno De la necesidad De una fuerza Motriz Un principal Motor Movedor La necesidad De un creador Un creador Que es bueno La necesidad De la salvación Y también Para la vida Pacífica Sobre la tierra También le diría Que aprendiera Y que pensara Por sí mismo Las formas Que le han De servir Al Señor En este pensamiento Y en esta empresa Suya Él inevitablemente Encontrará La manera De servir A sus Semejantes Por su fe Luego Se manifiesta Por medio De su conducta Si los cristianos Se comportan De esta manera Si nos dedicamos A esta tarea Fundamental Entonces vamos a tener Un mundo pacífico Y estaremos seguros De no transgredir En contra de la voluntad Y los mandamientos De Dios Es mejor Entrar por uno mismo Más sencillo No puede ser El mensaje Cada quien Se debe encontrar En su camino Y Alinearse A la voluntad De él Que nos ha Llamado a servir A través De quien servimos Y en quien Somos uno En quien Fuimos llamados La primera fuerza De la trinidad Dentro Y a través De Yeshua Mashiach Quizá Sea Apropiado Mencionar Vamos a dirigirnos Al libro del éxodo De hecho El versículo 20 Dice Capítulo 23 Libro del éxodo Versículo 20 Dice He aquí Yo envío El ángel Delante de ti Para que te guarde En el camino Y te introduzca En el lugar Que yo He preparado Guárdate Delante de él Y oye su voz No le seas Rebelde Porque él no perdonará Vuestra rebelión Porque en mi nombre Está en él Pero si en verdad Oyeres su voz Y si eres todo lo que Yo te digiere Seré enemigo A tus enemigos Y afligiré A los que te Afligieren El ser justo No es Misión imposible Crímenes Contra La humanidad Versículo 1 Capítulo 23 Libro de Éxodo No admitirás Falso rumor No te Concertarás Con el Impio Para ser Testigo Falso No seguirás A los Muchos Para mal Hacer Ni responderás En litigio Inclinándote A los que son más A los más Para ser Agravios Ni al pobre Distinguirás En su causa Si Encontrares El buey De tu enemigo O su asno Extraviado Vuelve A llevárselo Si vieras El asno Del que te Aborrece Caído Debajo De su carga Le dejarás Entonces Disculpen Dice Le dejarás Entonces Desamparado Es una pregunta Sin falta Ayudarás Con él A levantarlo No pervertirás El derecho De tu méndigo En su pleito De palabra De mentira Te alejarás Y no matarás Al inocente Y justo Porque yo No justificaré Al limpio No recibirás Presente Porque el presente Ciega A los que ven Y pervierte Las palabras Justas Y no Angustiarás Al extranjero Pues vosotros Sabéis Como se Haya El alma Del extranjero Ya que Extranjeros Fuimos En la tierra De Egipto Vemos aquí Y un segundo Y un segundo Y un segundo Y un segundo La vida es la vida. ... ... ... ... ... la sede ene girake ene chatea tenyawin ala tzirik emena net uchinena tzarik ene ade gedel mamalicana adek ebel mamalicana ya yana mawuchene siwojayna ya saweralna yitarik anena makal yit amemalna betes tenyawin gifatatrgu enante pekibitz netre sedetenyo tzisle nebraciu jis detenya nefse en deten de honinx avik aje khalna shalom so 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 so